El cultivo de caña de azúcar es la materia prima utilizada para múltiples funciones, que van desde la producción del papel y abono hasta la elaboración del ron y otros licores. Por ello, es fundamental no solo cuidar su calidad y eficiencia, sino también proteger los recursos naturales. Nosotros cortamos la caña y nosotros mismos analizamos la carreta. A veces nos mandaban piones también y nos cortaban caña. Nosotros echábamos dos viajes. ¿Ese viaje cuántas tenía más o menos? Más o menos, nosotros no les echábamos muchas, de 10 a 15 quintales de caña cargábamos. Esto se hace desde que se inicia la zafra, de enero a mayo. Nos trasladamos a una de las industrias de licores más grandes del país para conocer las festividades previas que dan inicio a la temporada de zafra. El respeto por la comunidad, por nuestras tradiciones, por el lugar que nos ha permitido crecer, que es PC, aquí es donde todo empezó y aquí es donde llevamos a cabo esas celebraciones importantes de nuestra historia como compañía. Hoy celebramos el inicio y bendecimos a nuestros cortadores de caña que verán labores el día de mañana para emprender esta zafra 2024 con el mayor de los éxitos. Y como buena noticia, la empresa se convierte en el primer ingenio de Panamá en certificar la producción sostenible de su caña de azúcar. Esto representa un gran paso para la agroindustria nacional, ya que solo las prácticas sostenibles pueden ayudar a mitigar los impactos negativos de este sector en los lugares donde operan. Pionero en la industria y sobre todo de prácticas sostenibles de hace muchísimos años, hace más de 30 años, Varela Hermanos preserva y cosecha en verde cerca del 70% total de la caña que tenemos y usamos esa biomasa, el bagazo y cogollo como fuente principal de energía en nuestra caldera. Es importante decir que el 5% es lo que permite la ley. La ley exige a los ingenios azucareros en el país que no quemen el 5% total de su cultivo, permitiendo que el 95% sí se queme. Una certificación que tomó alrededor de un año completar todo el proceso a nivel nacional, ya que la auditoría abarca desde la siembra de la caña hasta la elaboración y exportación de los productos certificados. Ponsucro es una certificación para las empresas que producen la caña de azúcar para hacerla de manera sostenible, que es lo que ahorita en el mundo, por decirlo, está de moda. Poder producir bajo estándares sostenibles que ayuden a la producción local, está muy enfocada también a las comunidades. Se benefician de que los ingenios puedan producir caña de azúcar con menor consumo de agua, menor consumo de energía, pensando en las personas, en sus colaboradores y también en la población local donde se cultiva la caña. Durante la zafra, un total de 3.5 millones de dólares son destinados a los salarios y prestaciones laborales, creando oportunidades de empleos a más de 350 personas. Todo esto sin descuidar la responsabilidad con el medio ambiente. Sidney Aispurúa, Telemetro Reporta.